No se vayan amigos, que continúa la diversión con Piernas Locas Crane cuando se enfrenta a una bruja y al único dragón volador en el mundo que pondrá a prueba su magia. Piernas Locas Crane en La Escova Sónica. Piernas Locas Crane en La Escova Sónica. Oh papá, estaba a punto de atrapar al dragón volador para la cena y tú lo ahuyentaste. No te preocupes hijo, yo debo alimentar a la familia. Si hay algún dragón volador que traerá a casa, yo me encargaré de él. No me pierdas de vista, está a punto de iniciarse la operación dragón volador. Oh papá, tú lo intentas y lo intentas y siempre quedas en ridículo. Es la única forma de llegar a hacerlo bien. Cuando vuelo voy cantando porque yo fui muy feliz y moviendo mis alitas no tengo ningún desliz. Yo siempre olvido la tristeza cuando veo a mi presa porque la llevo a mi mesa. Un dragón volador lanza fuego, ¿qué es lo que va a inventar después? La ventaja que tendré al comerlo es que ya estará precocido. Iré en su busca. Yo lo encontraré tan pronto como mis ojos se acostumbran a esta maleza. Disculpe, Pepe. Perdóneme. Perdóneme a ti. ¿Está en busca de alguien? Sí, tengo que encontrar a un dragón volador. Vaya, pero qué coincidencia. Yo también. Necesito fabricar un shampoo de dragón volador. Mi cabello lo requiere. Un dragón volador por aquí es mío. Volando, volando me gusta pasear. Pues solo volando yo puedo gozar. ¡Es mío! Oh, ayuda a una anciana sentada en una escuba voladora. Oigan, las personas ancianas como usted no deberían practicar acrobacias. Podrían perder el equilibrio y lastimarse. ¡Cállate, ya lo siento! No le pediré de aburrezo. Ya sé, ¿para qué me sirve? Me disculpe, pero cometí un grave error al tomarme por el cuello. Adiós. ¿No se ha lastimado? ¿De dónde sacaste la idea de que una caída así me lastimaría, eh? Bueno, es que me pareció algo incómoda. Es porque aterricé sobre mi varita mágica. Solo mírala, está más torcida que un político. Bueno, sí creo que no es lo único que tiene torcido. ¡Qué gracioso! ¡Yo te enseñaré a no hacerme bromas como esta! Creo que algo le salió mal otra vez, eh. ¡Silencio! Vengan todos a volar, a volar, a volar. Vengan todos a volar, que volar es un placer. ¡Ay, ya es mío! ¡Es mío! ¡Qué bien, bruja! ¡Tú te lo has buscado! ¡Aléjate de aquí, tonto! ¡No te has entrometido! ¡Tú eres la entrometida! ¡Ese mosquito es mío! ¡Estás en un gravísimo error! ¡Es mío! ¡Aléjate ya! ¿Quieres pelea, eh? ¡La tendrás! ¡No sabes con quién estás hablando! ¡Largo! Yo sé quién se va a alargar. ¡Yo! ¡No sé, tonto, bruja! ¡Mira quién lo está diciendo! ¡Por tratar de molestar, ahora te voy a encantar! ¡Ah! Y yo, un pequeño truquito que voy a mostrar. ¡Rana otra vez! ¡Ey, te desecho! ¡Ay, mi pequeño amorecito! ¡Estaba suspirando por ti! ¡Oh, oh! Allí viene alguien que suspira por mí. Pero pobrecita, porque yo ya tengo compromiso. Aunque te quieres burlar de mí, pero esta vez no lo conseguirás. ¡Esejito, sejito, regrésalo todo! ¡Ahí estás! ¡Lo hiciste otra vez, eh! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ladrones, carmiento! ¡Ese pajarraco quiere jugar otra vez a pulichar sin ladrones conmigo! ¡Qué divertido! ¡No te divertirá tanto si te atrapo! ¡Esta vez es en serio! ¡Me servirás de alimento! ¡Deja en paz a este dragón volador, ¿entendido? ¡Alto! ¡Si tú no te detienes, yo te detendré! ¡Con los polvos del padre caballo que se convierta en un caballo! ¡Ese pámpano se ha fallado otra vez! ¡Esperaré que se detenga! ¡Ay, por la lengua negra del pelico! ¡Hago más y él me sale! ¡Papá, me estoy muriendo de hambre! ¿Al fin conseguiste al dragón volador? ¡No, pero conseguí algo mejor! ¡Una vieja bruja me dio esta varita mágica! ¡Si tienes mucha hambre, solo mira la y di! ¡Jocus pocus! ¡Dame de comer! ¡Jocus! ¡Oh, papá, me estás diciendo mentiras! ¡Papá, ese eres tú! ¿Qué pasa, hijo? ¿Jamás habías visto una rata rata? ¡No se vayan! La Pantera Rosa se está muriendo de hambre y hace de las suyas en la cocina.